He llegado hasta acá y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil, son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelvas, que lo desvuelvas, que lo resuelvas, que vengas a dormir? Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamores? No me mandas un sicario, no es necesario, yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil, son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelvas? Que lo devuelta, que lo resuelva Que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamores? No me mandas un sicario, no es necesario Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan arrebatada vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá Y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil Son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo Cuánto va a pasar hasta que vuelvas Que lo desvuelta, que lo resuelvas Que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones Cuánto va a pasar hasta que te enamores No me mandes a un sicario No es necesario, yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá Y me acuerdo de todo, a veces siento que ya viví de más He pasado por mil, son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelvas? Que lo devuelta, que lo resuelva, que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamores? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil, son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelvas? Que lo devuelta, que lo resuelva Que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamores? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes Solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy Tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá Y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil, son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelvas? Que lo devuelvas, que lo resuelvas Que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamores? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá Y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil, son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo Cuánto va a pasar hasta que vuelvas Que lo devuelvas, que lo resuelvas Que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones Cuánto va a pasar hasta que te enamores No me mandas un sicario, no es necesario Y yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá Y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil, son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran la razón y faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelvas, que lo desvuelvas, que lo resuelvas, que vengas a dormir? Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamores? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá Y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil Son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo Cuánto va a pasar hasta que vuelva, que lo devuelta Que lo resuelva, que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones Cuánto va a pasar hasta que te enamores No me mandas a un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil, son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelva? Que lo devuelta, que lo resuelva Que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamore? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá Y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil Son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelva? Que lo devuelta, que lo resuelva Que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamores? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes Solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy Tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá Y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil Son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelva? Que lo devuelta, que lo resuelva Que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamore? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes Solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy Tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá Y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil Son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelva? Que lo devuelta, que lo resuelva, que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamores? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá Y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil Son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan las razones, ¿cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelvas, que lo desvuelvas, que lo resuelvas, que vengas a dormir? Sobran los motivos, faltan las razones, ¿cuánto va a pasar hasta que te enamores? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil, son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelva? Que lo devuelta, que lo resuelva Que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamore? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá Y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil Son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelvas? Que lo devuelvas, que lo resuelvas, que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamores? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil, son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelvas? Que lo devuelvas, que lo resuelvas, que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamores? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil, son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelvas? Que lo devuelvas, que lo resuelvas, que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamores? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil, son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelvas? Que lo devuelvas, que lo resuelvas, que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamores? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil, son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelva? Que lo devuelta, que lo resuelva Que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamores? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil, son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelva? Que lo devuelta, que lo resuelva Que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamores? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil, son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelvas? Que lo devuelvas, que lo resuelvas, que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamores? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil, son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos ¿Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelvas? Que lo devuelvas, que lo resuelvas, que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones ¿Cuánto va a pasar hasta que te enamores? No me mandas un sicario, no es necesario Yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor He llegado hasta acá y me acuerdo de todo A veces siento que ya viví de más He pasado por mil, son mis penas y glorias Llevo nuestra historia en la memoria de la piel Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Sobran las razones, faltan los motivos Cuánto va a pasar hasta que estés conmigo Cuánto va a pasar hasta que vuelvas Que lo devuelvas, que lo resuelvas Que vengas a dormir Sobran los motivos, faltan las razones Cuánto va a pasar hasta que te enamores No me mandes un sicario No es necesario, yo ya morí por ti Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Fuimos inocentes en el juego del amor Tan arrebatada yo, tan acobardado vos Ya no hay más valientes en el juego del amor Ya no hay más valientes, solo hay inocentes Nos quedamos solos en el juego del amor Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor Ya no hay más valientes en el juego del amor Tan acobardado yo, tan arrebatada vos Nos quedamos solos en el juego del amor Nos quedamos solos en el juego del amor